Juan Felipe Vélez y Daniel Zuluaga decidieron hace algunos meses emprender la aventura más importante de su vida, llegar al Medio Oriente para conocer de frente las razones del conflicto árabe-israelí que se presenta en esta región del continente de Asia. Desde los altos de Golán, meseta ubicada en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria, pueden ver a pocos kilómetros la guerra más cruenta del mundo, en donde más de 500.000 sirios han muerto y millones de personas han tenido que dejar sus tierras, desesperadas por los bombardeos de su propio gobierno o de otros del planeta que dejan sin que da miles de víctimas. Es impactante cómo, inclusive en el kibbutz, tiene un búnker subterráneo en caso de cualquier ataque, entonces creo que ha sido una experiencia porque nosotros con el conflicto armado que tenemos en Colombia y vivir que en otros países existe la misma realidad, entonces es complejo. Sin embargo, para que estos dos jóvenes puedan permanecer en Israel con el objetivo de aprender del conflicto religioso, político y militar, tienen que conocer y palpar como voluntarios lo que se vive en los tradicionales kibbutz, zonas en donde se ve el trabajo colectivo de una población para labrar la tierra, una forma digna de salir adelante en medio de las amenazas constantes de los misiles. A nosotros nos toca trabajar en agricultura, ayudar en el restaurante, a sembrar, a recoger cosechas. El kibbutz es una organización donde es algo socialista, donde todo mundo vive ahí, trabaja ahí. Es algo muy organizado y donde se puede aprender mucho de esto. Lo más importante para Juan Felipe y Daniel es que la guerra que vive en Siria, la franja de Gaza, Palestina y el mismo Israel en el Medio Oriente, guardando sus proporciones, tienen algo similar a la que ha vivido por décadas Colombia. Su meta es aprender de estos conflictos para visibilizar si es posible concretar la paz en nuestro país.